El Ministerio de la Defensa Nacional inauguró el proceso de entrenamiento 2015 para sus unidades, en un acto que se llevó a cabo en las instalaciones de la Guardia Presidencial en el Fuerte de Matamoros. En la actividad efectuaron demostraciones de técnicas de protección diferentes organizaciones, el grupo de extracción Jaguar del referido escuadrón, la Fuerza de Tarea de Interdicción Aérea y el grupo de reacción inmediata Lobos de la Policía Nacional Civil. William Mancía Fernández, comandante del Cuerpo de Seguridad del Mandatario, manifestó que todos los años la formación de los elementos castrenses comienza el 15 de enero y concluye el 15 de diciembre. Que tiene el propósito de aprovechar de mejor forma los recursos humanos y materiales que se tienen y esto únicamente se va a conseguir con un entrenamiento, con una aumentar las capacidades, la pericia, la habilidad para el cumplimiento de la misión. En este periodo, personal del Ejército prepara a los integrantes de la seguridad del jefe del ejecutivo y de la vicemandataria, para resguardar su integridad física y la institucionalidad del país. Para DCATV, informó Carlos Alonso.